¿Qué es el Máster de la Máster de la Universidad de Madrid? Decidí tomar un máster porque sentía que quería crecer profesionalmente más. Continuar desarrollando nuevas competencias, teniendo nuevos retos, nuevos cargos. Hoy en día hay mucha competencia y es necesario que estés preparado para poder liderar y poder ser un candidato muy atractivo para cualquier organización.